¿Qué pasa con Martín Irursun? Lo que está haciendo Martín Irursun, presidente de la Cámara Federal, es un bochorno jamás visto, jamás visto. La situación de debido que tiene procesamientos confirmados en distintas causas no se modifica en absoluto por la causa de Río Turbio. Es claramente una decisión política enmarcada en la campaña y tarde o temprano Martín Irursun, Eduardo Fara, Leopoldo Bruglia, que es un tipo que es trucho, es un subrogante trucho designado exclusivamente para este tipo de situaciones. En algún momento la rueda va a quedar para ellos del lado de abajo y van a tener que rendir cuentas de sus actos.